como están coleccionistas pues bienvenidos a otro nuevo vídeo a este su canal de adriana autos y juguetes y hoy sólo quiero que me acompañen a hacer un unboxing de algo que encargue por internet y pues esta cajita así es vamos a ver qué es lo que contiene adentro así que acompáñenme bueno pues ya tenemos aquí la navajita así que pues vamos a ver qué es lo que tiene este, esta cajita por los tres lados vamos a ver así es bueno pues papelitos y vean nada más viene muy bien empacado el producto así que esto por aquí y vamos a sacar esta primera cajita vean nada más unos Corvette muy bonitos es uno de la marca de Hot Wheels vean lo que es esta caja es de plástico y si es son de que les digo el año son del 1998 ya que increíbles se ven vamos a ver la que sigue esta otra wow que les parece amigos coleccionistas son otros Corvette otro set de Corvettes y este también es del 98 vean que chulos autos de escala 1.64 y sobre todo Hot Wheels que les parece bueno pues vamos a sacar otro más vean wow unos G69 Muscle Cars del 30 aniversario Hot Wheels son edición limitada tiene una basura dentro vean que chulos autos se ven vean vean el detalle del motor super bien se cerró un poquito lo que es el cobre vean nada más este muy muy bonito y este es del 98 también que les parece excelente vamos a ver hay otro más que chulos que chulos autos vean nada más el detalle que tienen los motores iguales son 69 Muscle Cars y de 1998 aquí está vean nada más que chulo se vean que lleva adentro y bueno vamos a quitar esta cajita que es donde venían los autos bueno amigos pues ya tenemos los cuatro set afuera y quitamos lo que es la caja donde venían y vean este es el Muscle Cars 69 es el set 1 de 2 y aquí tenemos el 2 de 2 son de la marca Hot Bill hechos por Mattel en el 98 como ya les había dicho y pues están increíbles que les parece vean esto este es y vamos a ver estos los colores que se ve de lujo vean nada más y de este lado tenemos lo que son los Corvette iguales el set 1 de 2 y este es el 2 de 2 y vean que preciosos autos wow que les parece y vean esto un convertible color plata y este Corvette azulito vean nada más el color de este Corvette están increíbles y bueno coleccionistas pues solo quería hacer este pequeño unboxing con ustedes de estos hermosos y preciosos autos escalón 64 y bueno voy a hacer otro video para sacarlos de sus cases y disfrutarlos junto con ustedes espero que les haya gustado este video no se les olvide suscribirse comentar y no se les olvide cuídense mucho y coleccionen lo que más les guste nos vemos en un próximo video bye y